A nosotros no tenemos ninguna vinculación con la empresa que salió ganadora y tampoco ninguna simpatía, para dejarlo bien claro. Ni siquiera ni por las ojos tenemos simpatía. Son personas respetables como son respetables de la empresa FUNER y así lo atendemos. Acá se dijo que era mejor por parte de la empresa, cosa que compartimos totalmente con la empresa FUNER que nos dijeron y lo tenemos a ver claro, que era mejor tener un cementerio parque en el cementerio nuestro, en el cementerio del Estado, de la Intendencia. Que era mejor tener un crematorio en el cementerio de la Intendencia. Y esa es la empresa hace 80 o 100 años que está en Florida, viviendo de la muerte. Y yo digo que también, también, porque coincido totalmente, también es mucho mejor, pero mucho mejor, que el Servicio FUNER y la Sala Relatoria, también sean todas de la Intendencia. Porque hoy, lamentablemente, que a veces mucha gente no le alcanza ni para vivir, tiene que estar pensando dónde se va a caer muerto, tiene que estar pensando dónde va a ir, para no complicar a las propias familias. Personas de mucha edad están pagando su cuotita para que los pueblos lo puedan llevar y no complicar a sus familias. Entonces, nosotros, nuestra votación, como siempre fue y partió de un equipo de compañeros del Frente Amplio, nuestra propuesta, que estudió seriamente el tema. Y en la comisión le dimos vuelta y vuelta hasta que logramos avanzar a esto.